¡Suscríbete! ¡Gracias!! APPEJECignoles Lo que osaltáis es el amor ¡Espidito! ¡Espidito! Oh! Oh! The one I'm killing this. The one I'm killing this dude. The one I'm killing this dude. No, no, no. What happened? The one I'm killing this man. O, oh man, oh man. Oh, oh, oh man. Oh, oh man. Nena, díme si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Bella buena noche a Medellín, y te pago el fin. Nena, dime si tú estás pa' mí. Mira pa'l suelo, ya estamos pegados pero siento que despego Porque acá a tierra le vamos a prenderle el pelo a tu perra La pongo en cuatro y en los cachetes le pego con el mazo Por el avalopajo, payajo, chachazo, mi palabra está escaso Si quieres brazo, te le instala mucho y pedazo